Yo he estado trabajando, está acá. ¿De dónde viene esta anotación? Es del libro de Felipe Santinar, de Álgebra Niñal. Entonces, por si ustedes quieren consultarlo, es un muy buen libro, muy completo. Entonces, bueno, entonces vamos a trabajar esta otra que me gusta más, que es justamente la del libro de Frickberg, ¿no? Que también es otra referencia bastante buena. Ahora, los conjuntos que nos van a interesar, toda nuestra discusión y lo que hemos trabajado, es para el concepto de bases, ¿sí? Entonces, los conjuntos que nos interesan van a ser aquellos que van a ser linealmente independientes y que generan a cada espacio vectorial, ¿no? Eso van a ser nuestras bases. Ajá. Entonces, cada vez que ustedes tengan conjuntos que sean linealmente independientes... Ah, sí, claro, sí. Ambos son de Álgebra Niñal, los pueden encontrar... Bueno, el Frickberg es clásico. Álgebra Niñal. No sé si se... Escribe, no déjenme hasta confirmar. Ese es un libro clásico de Álgebra Niñal. De hecho, ahorita se los... Comparto porque ese es tan... Libre. A ver, a ver. Entonces, es ese. Ahora se los comparto aquí por el chat. Y también el de Felipe Saldívar. Ese creo que lo venden en publicaciones en el Instituto de Mate. Entonces, el vínculo que les acabo de mandar es para el libro de Álgebra Niñal de Frickberg. Este... Que se escribe así de... Se escribe... Entonces, hay bastantes en la biblioteca. Álgebra Niñal de este autor. O de Felipe Saldívar. Cualquiera de estos dos libros son los bases, ¿no? Si quieren más autores, también un autor que me agrada es... También el de Álgebra Niñal. También lo pueden encontrar en la... En la Facultad de Ciencias. Está Introducción al Álgebra Niñal, que tiene mucha interpretación geométrica. Y otro es... Con no tanta interpretación geométrica, pero ya es... No es introducción, sino que es Álgebra Niñal. ¿Va? Entonces, son los tres autores que, pues, ahorita les recomiendo. Bueno. Ok. Entonces, siempre que tengamos los conjuntos que satisfagan estas dos propiedades, pues, van a ser nuestras bases. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estos conjuntos, ¿no? Bueno, de estos conjuntos que son linealmente independientes y que generan. Entonces, los clásicos, los clásicos son todos aquellos que tienen que ver con R espacios vectoriales. Entonces, vamos a empezar desde el más sencillo, que sería el conjunto de los números reales. Ajá. Y este conjunto que es linealmente independiente, que genera todos los reales, pues, es cualquier número real distinto de cero. En particular, pues, el conjunto que tiene al uno. Entonces, ¿es linealmente independiente? Sí. Y también nos genera a todos los números reales, que es justamente lo que estamos visualizando aquí abajo. Ahora, algo como curioso es cuando queremos sacar el conjunto de todas las combinaciones lineales de un solo vector. Entonces, recuerden que esta es la definición del generado. Entonces, solamente es nuestro vector, en este caso, como es un número real, pues, solo es el 1. Y lo multiplicamos por cualquier, este, por cualquier escalar, ¿no? Que estamos viendo R como R espacios vectorial. Entonces, ahí tenemos una base. A esta base, este, se le va a conocer también como base canónica en los reales. Según ejemplo que hemos trabajado bastante es R2 como R espacios vectorial. Entonces, aquí tenemos a R, este, nuestro conjunto de vectores es el 1,0 y el 0,1. Es fácil demostrar que este conjunto es linealmente independiente y que genera. Entonces, esta es una base para R2 como R espacios vectorial. Otro conjunto, pues, si continuamos de manera inductiva en el sentido de la dimensión de nuestro espacio vectorial, que ya también trabajamos en dimensiones, cuando trabajamos R3. En R3 vamos a tener todas nuestras termas de la forma 1,00, 010 y 001. Entonces, ese conjunto también es linealmente independiente y genera todo nuestro espacio vectorial. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis con estos dos conjuntos, dado que tenemos mucha interpretación geométrica alrededor de estas dos bases. Entonces, aquí vamos a ubicarnos en primera instancia en el conjunto de los números reales. Lo que acabamos de ver es que si consideramos el conjunto que tiene al elemento 1, este es base, ¿no? Entonces, generalmente nuestras bases las vamos a denotar como beta. Entonces, beta es base para R como R espacios vectorial. ¿Cuál es nuestra interpretación geométrica en este sentido? Pues, vamos a tener aquí nuestro vectorito. Tenemos esta noción intuitiva, que es un abuso de notación, yo creo, pero nos ayuda a fines prácticos. Entonces, vamos a suponer que ese puntito es el 1. Entonces, cuando estamos multiplicando por un escalar al vector 1, digamos que voy a tener alfa por 1, nosotros sabemos que si alfa es un número positivo y mayor a 1, entonces, pues, este resultado, pues, también va a ser mayor a 1, ¿no? Entonces, tengo esta implicación. De hecho, no estoy haciendo nada, porque el 1 es el neutro multiplicativo. Pero la interpretación geométrica es, yo tengo el 1, y en realidad, si lo vemos como flechitas, o esta noción de flechitas, no importa cuál sea el escalar, estoy generando una flecha hacia la derecha, ¿no? Si nuestro escalar es positivo y mayor a 1. Entonces, aquí donde estoy ubicada, pues, es el 1, ¿no? Tengo exactamente lo mismo si nuestro escalar es negativo. Si es negativo y está entre el 0 y el 1, entonces, en realidad, estoy generando una flecha que llega hasta el 0. Entonces, aquí digamos que está el 0, aquí tengo el 1. Pero, si yo tengo que mi escalar es negativo y es mayor a menos 1, entonces, en realidad, estoy generando toda una recta que va del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, con cada escalar multiplicado por nuestro vector 1 y en los reales, como R espacio vectorial, tenemos nuestra recta real, ¿no? Entonces, aquí tenemos a R, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Bien, ahora, si nos vamos ahora a nuestro conjunto de 1,0 y el 0,1, pues, este conjunto, pues, es base para R2 como R espacio vectorial y lo que hacemos es exactamente lo mismo. Vamos a colocar nuestros vectores ahora en nuestro espacio vectorial. Entonces, sabemos que el 1,0, pues, es una flecha, digamos, ubicada horizontalmente. Así es nuestro, digamos, el acuerdo. Y aquí tenemos el otro vector perpendicular, ¿no? Que nos representa el vector 1,0,1. Entonces, cuando estuvimos trabajando los generados, aquí lo que estamos haciendo es generar dos flechas en primera estancia, ¿no? Entonces, va a ser una flecha que va a ir del lado horizontal, que nos está generando todo el eje X, lo que llamamos eje X, y nuestra recta vertical, ¿no? Que nos está generando todo el eje Y. Y todas las combinaciones lineales, pues, en general, todas las combinaciones lineales, lo que está provocando es que la estructura de nuestro espacio vectorial lo veamos como una cuadrícula, ¿no? Que es la, digamos, la visualización clásica de nuestro espacio vectorial R2, ¿no? Y todo esto lo estamos generando a partir de nuestros dos vectores de color rojo. Entonces, son linealmente independientes, al menos la noción geométrica es que estas dos flechas no están una sobre otra o no están en el generado del otro. Por último, con esta visualización y que sí podemos dibujar, pues, tenemos a R3. Entonces, tengo ahora beta, que es el conjunto que tienen los vectores 1,0,0,0,1,0 y 0,0,1. Entonces, este conjunto es base para R3 como R espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, pues, empezamos a dibujar el primer vector, si aquí tenemos nuestro vector origen, vamos a tener un vector, nuestros tres vectores, de manera geométrica y aprovechando lo que ya saben de geometría, estos tres vectores son perpendiculares. Ajá, entonces, aquí voy a tener el vector 1,0,0, aquí tengo el vector 0,1,0 y aquí tengo el vector 0,0,1. Tenemos exactamente lo mismo que en R2, en el sentido de que cada una de estas flechas o estos vectores nos están generando nuestros ejes en R3. Ajá. Entonces, de la misma manera, pues, vamos a tener la visualización, digamos clásica, de R3 como R espacio vectorial. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Y así como tenemos una cuadrícula en el eje, en R2, aquí vamos a tener una especie como de cubitos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra cuadrícula, entonces, toda la visualización en el plano o en el piso, pues, también es una cuadrícula que se generan con rectas paralelas a los ejes X y Y, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener justamente toda nuestra cuadrícula. Pero en el momento que ya tenemos nuestro tercer eje, en realidad ya vamos a tener una altura. Entonces, que lo generamos con rectas paralelas al eje X. Entonces, aquí, la estructura de nuestro espacio vectorial de alguna manera es como si tuviéramos cubitos, ¿no? Obviamente aquí es como solo la visualización. Pero, digamos que todo nuestro espacio vectorial, R3, lo estamos llenando con cubitos. Obviamente que son tantos, tantas combinaciones lineales que esos cubitos se pierden, ¿no? En la visualización. Pero en realidad, vamos a tener, bueno, aquí ya no lo puedo hacer, no me salió tan mal el dibujo, pero yo aquí tendría este cubo y estaría pegado con otro. Ajá, entonces aquí voy a tener su altura. Aquí va a tener, vamos a tener algo de este estilo. Entonces, más o menos así lo estoy generando. Y esto que es resultado de considerar pues todas las combinaciones lineales posibles, ¿no? Entonces, bueno, esa sería nuestra estructura. Esta visualización como de cubitos o de cuadrícula o nuestra recta real la estamos generando a partir de bases que les vamos a llamar bases canónicas, ¿sí? Esas bases canónicas pues van a estar dados por vectores canónicos que en el caso de R es el 1, el caso de R2 es el 1, 0 y el 0, 1. En el caso de R3 es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. A estos canónicos en general pues los vamos a llamar E1, E2, E3. Donde el subíndice me está indicando en qué entrada de mi vector va a estar el 1 y en todo lo demás voy a tener el 0, ¿no? ¿Por qué voy a tener un 1 y no voy a tener otro número? Porque el 1 es nuestra base canónica en R. Entonces, cada una de estas entradas cada una de estas entradas pues es un número real. Entonces, al ser un número real pues me tomo el canónico de los reales que es el 1. Entonces, nuestros vectores canónicos aquí están los vamos a denotar como los EIs entonces cada subíndice I nos va a estar representando que en la iésima entrada voy a tener el 1, ¿va? No sé si tengan alguna duda si me regresan a algún punto para que puedan copiar ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, seguimos con ejemplos yo creo que todo esto ya también lo trabajaron con Lalo también vamos a tener estas bases canónicas para el espacio de matrices aquí les estoy colocando el espacio de matrices de tamaño 2x2 entonces lo único que estamos haciendo es que el 1 está rotando ¿no? Entonces la manera que está rotando nuestro 1 es en el sentido de las manecillas del reloj entonces empezamos así ¿no? Entonces de esta manera estamos rotando el 1 por así decirlo o este orden que le estoy dando ajá pero pues ustedes ya saben que las bases lo único la única característica en común además de ser linealmente independientes y que generan por definición es la cardinalidad ¿no? Entonces siempre que tengamos espacios vectoriales de dimensión finita quiere decir que todas las bases tienen los mismos la misma cantidad de elementos ¿no? y no nos importa el orden ¿no? Entonces bueno ya tenemos eso y también ejemplos de polinomios ajá entonces los polinomios de grado 1 pues recuerden que van a ser todos los polinomios con esta estructura vamos a tener nuestro término constante nuestro término lineal y donde cada uno de nuestros coeficientes son reales ¿no? entonces la base canónica es el conjunto que tiene al 1 y a la x de esta misma forma pues podemos generar los polinomios de grado 2 que es justamente lo que estamos visualizando ya entonces vamos a tener que la base canónica es el conjunto que tiene al 1 a x y a x cuadrada de manera general los polinomios de grado n su base va a ser el conjunto que tiene al 1 a x x cuadrada hasta x n entonces en este sentido en estos ejemplos tenemos que la dimensión de los polinomios de grado n es n más 1 entonces van a ser todos los x hasta x n más un elemento que me va a estar generando todas las constantes otro ejemplo aquí lo que nuestro estudio de espacios vectoriales ya se va se va a empezar a dividir ¿sí? entonces bueno aquí les voy a poner los conjuntos esos son ejemplos de bases vamos aquí a mostrar un poquito como el panorama entonces aquí recuerden que el objetivo principal de la fiera lineal es el estudio de espacios vectoriales entonces ustedes ya han trabajado pues la definición subespacios vectoriales bla 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 y ya estamos perfilando a nuestro primer resultado que son bases entonces como teorema todo espacio vectorial todo espacio vectorial tiene base ¿sí? y lo que vamos a hacer aquí para la demostración de este teorema es visualizar de dos maneras nuestros espacios vectoriales no visualizar más bien vamos a clasificar entonces vamos a clasificar esos espacios vectoriales que tienen dimensión infinita lo que quiere decir es que la cardinalidad de la base pues es un número natural y los espacios de dimensión infinita entonces en este caso pues quiere decir que la cardinalidad de nuestros conjuntos son infinitos ajá y entonces es aquí donde empezamos a tener como sutilezas porque pues como ustedes ya saben vamos a tener un infinito numerable para el conjunto de los números naturales entonces podríamos tener espacios vectoriales cuya cardinalidad es la misma que los naturales que es la misma que los enteros y que es la misma que los racionales entonces vamos a tener dimensiones de espacios vectoriales que son numerables y aquellos que no son numerables ajá entonces si vamos a si la búsqueda ahora o nuestra búsqueda principal es la demostración de este teorema pues todo se reduce a ver cómo construir o la forma o formas para poder construir bases para este tipo de espacios vectoriales entonces para el caso de espacios vectoriales que son de dimensión infinita lo que vamos a tener que suponer es el teorema de elección o el axioma de elección perdón en partícula nos interesa la equivalencia con el lema de soro entonces bueno para eso pues vamos a a trabajar primero la noción finita y después vamos a ver qué pasa con esta con esta situación ¿va? mientras tanto pues voy a seguir trabajando algunos ejemplitos de bases para pues vale la pena recordar o repasar un poquito lo que trabajaron el día de ayer ¿va? no sé si tengan alguna duda ¿cuál era la diferencia entre numerable y no numerable? vamos a de manera muy intuitiva que los conjuntos que no son numerables o sea que son infinitos no numerables son este cardinables con el conjunto de los números reales ajá entonces tienes tantos elementos como números reales los conjuntos infinitos numerables son aquellos conjuntos que son cardinables con el conjunto de los números naturales es decir que existe cardinables quiere decir que existe una función biyectiva ajá entonces recuerden que todo esto tiene que ser con con funciones biyectivas entonces vamos a decir que un conjunto a es numerable si a es existe una función biyectiva de a en los naturales ajá no no numerable quiere decir que existe una función biyectiva eso es para este caso y para el otro vamos a decir que digamos b es infinito no numerable si b es biyectable o existe una función biyectiva al conjunto de los números reales ajá eso es lo que querría decir no todo bajo el esquema que son conjuntos infinitos no entonces ahí vienen como estas sutilezas muy interesantes alrededor del infinito no entonces viene también la hipótesis del continuo no de algunas como existe un infinito que está en medio de los el infinito de los naturales y el infinito de los reales entonces si está bien aquí entonces esa es la hipótesis del continuo no bueno se quieren ir por esos lados no sin a lo a lo que nosotros nos interesa es que podemos construir bases alrededor de espacios vectoriales de dimensión infinita ¿no? eso sería bueno pues vamos a trabajar ejemplos vamos a recordar la definición de base entonces bueno dado un espacio vectorial y un subconjunto en él diremos que beta es una base si beta es linealmente independiente y genera a todo nuestro espacio vectorial ¿no? una observación que ya seguramente se las dio Lalo es que cuando nosotros tenemos el generado de cuando tenemos una base esa base no es única entonces vamos a ver ejemplos justamente de que esto no es único y pues un ejemplo para seguir fortaleciendo estas dos definiciones ¿no? entonces nuestro ejemplo pues vamos a suponer que estamos en R2 entonces vamos a suponer que tengo beta 1 y beta 2 en R2 la afirmación es que ambas son bases entonces esto demuestra vamos a repasar como las dos la definición de base y nos va a ilustrar justamente nuestra observación que la base no es única bueno este ya sabemos que que beta 1 ya sabemos que beta 1 es base entonces vamos a demostrar nada más que beta 2 es base ¿no? entonces vamos a demostrar que es un conjunto linealmente independiente y que genera entonces veamos que es una base entonces lo primero que vamos a demostrar es que es linealmente independiente ¿no? para demostrar que es linealmente independiente recuerden que tenemos que suponer que tenemos una combinación lineal del vector cero de nuestros vectores de beta 2 entonces lo que queremos demostrar es que alfa 1 y alfa 2 son iguales al cero ahí está entonces todo que estamos en R2 y nuestras operaciones no nos están diciendo nada respecto de ellas eso quiere decir que son las operaciones usuales como operaciones usuales tenemos entonces que esta suma es igual a el par ordenado o el vector alfa 1 menos alfa 2 coma alfa 1 entonces ya tenemos esa parte ahora esta igualdad nos induce un sistema de ecuaciones entonces vamos a tener que el cero es igual alfa 1 menos alfa 2 y cero es igual alfa 1 de manera inmediata clara pues vemos que alfa 1 y alfa 2 son iguales a cero y por tanto es linealmente independiente entonces para demostrar que este conjunto genera todo nuestro espacio vectorial entonces nuevamente tenemos que exhibir nuestro sistema de ecuaciones y ver que si tiene solución entonces si tiene solución nuestro sistema de ecuaciones entonces si genera si no tiene solución no genera pues vamos a ver que efectivamente este genera a nuestro espacio a todo nuestro espacio vectorial entonces aquí hechos que ya sabemos dado que el generado de un conjunto el generado de beta 2 es el conjunto de todas las combinaciones lineales va a ser de los vectores que sería de alfa 1,1,1 más alfa 2, ¿quién era? menos 1,0 eso quiere decir bueno esto que es lo que nos está implicando no solamente estoy explicando estoy viendo lo que es la definición pero todo lo que yo tengo aquí son vectores son vectores en R2 eso quiere decir que el generado de nuestro conjunto ya está en nuestro espacio vectorial esta contención siempre la vamos a tener sí acabo de ver el mensaje sí que la única solución en el caso de que sea linealmente independiente si la única solución de tus sistemas de ecuaciones es el cero entonces tu conjunto es linealmente independiente en el caso del generado para ver que genera solo quieres ver que tiene solución es decir que tus escalares en este caso alfa 1 y alfa 2 estén en términos de cualquier escalar de cualquier vector y ese cualquier vector generalmente lo escribimos aquí ahora vamos a ver aquí lo que quiero ilustrar es siempre 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 cuando ustedes tienen el conjunto de todas las combinaciones lineales es un subconjunto del espacio vectorial más aún demostramos que esto es un subespacio vectorial y por ser subespacio vectorial también está contenido entonces bueno como tenemos esta contención es suficiente demostrar esta entonces siempre 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 cuando quieren demostrar que es el generado esto es equivalente a demostrar una doble contención es decir que el generado de de beta 2 está contenido en R2 y que R2 está contenido en beta 2 entonces como esta contención siempre pasa es suficiente demostrar que R2 está contenido en en el generado ¿no? entonces en ese sentido este ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a tomar un vector aquí y vamos a demostrar se puede escribir como combinación lineal de los vectores en beta 2 entonces bueno lo que vamos a hacer pues es tomar cualquier vector en R2 y ese cualquier vector generalmente lo escribimos como x,y ahora lo que queremos demostrar es que x,y está contenido está pertenece ¿verdad? en beta 2 eso quiere decir que nuestros escalares tenemos que ser capaces de poderlos escribir en términos de x y y ¿no? así de manera como muy pragmática de cuenta eso es lo que estamos buscando bueno pues vamos a seguir entonces como quiero demostrar que está en el generado eso quiere decir que bueno si esto es cierto quiere decir que existe alfa 1 y alfa 2 en R tal que lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores ¿no? entonces lo que queremos encontrar son los valores que va a tomar alfa 1 y alfa 2 ¿no? entonces nuevamente como estamos en R2 esta igualdad pues es equivalente a que x,y es igual a alfa 1 menos alfa 2 coma alfa 1 esta igualdad nuevamente nos induce un sistema de ecuaciones donde x es igual a x1 menos x x es igual a alfa 1 menos alfa 2 y y es igual a alfa 1 entonces de la segunda ecuación de esta segunda ecuación yo ya tengo que alfa 1 lo pude escribir en términos de x o de y alfa 1 es igual a y ya encontré el primer valor de mi primer escala de la de la primera ecuación lo que voy a hacer es sustituir 2 en 1 de tal manera que yo obtenga el valor de alfa 2 eso quiere decir que alfa 1 es igual a y y alfa 2 es igual a y menos x si hay dudas de que que fue lo que pasó aquí pues en este caso como alfa 1 es igual a y entonces yo sé que aquí tendría que x es igual a y menos alfa 1 y esto implica que x menos y es igual a alfa 2 perdón es igual a menos alfa 2 entonces si menos alfa 2 es x menos y eso quiere decir que alfa 2 es igual a y menos x entonces ya encontramos los valores de nuestros escalares es decir nuestro sistema de ecuaciones si tuvo solución y por tanto cualquier vector en r2 lo pude expresar como una combinación de vectores de beta 2 entonces como ya se cumplió esta contención que era justamente lo que quería empezar entonces pues el generado si es igual a r2 y con eso tenemos que beta 2 es una base entonces aquí bueno es como ejercicio este es un ejercicio ya demostramos que beta 2 es base y es un ejemplo para nuestra observación que nos dice que una base beta en un K espacio vectorial no es única es decir las bases de espacios vectoriales no son únicas ¿no? y aquí tenemos nuestro ejemplo dudas preguntas quieren que me regresen a algún punto lo están copiando sí solo una cosa profesora no entendí muy bien por qué se da la contención de r2 con el generado sí vamos a hacerlo así este lo que se trata de hacer es que r2 se escribe como una combinación lineal de beta 2 entonces voy a tratar de explicarlo geométricamente a ver si se visualiza por un lado del lado izquierdo nosotros sabemos que r2 pues lo podemos ver como esta hoja de papel digamos tenemos nuestros ejes y tenemos todos nuestros vectorcitos ¿no? entonces en realidad r2 es todo este espacio vectorial ¿no? entonces con usualmente la visualizamos como la cuadrícula entonces aquí si yo agarro este puntito quiere decir que me está representando este vectorcito ¿no? entonces aquí tengo x como y aquí tengo mis ejes coordenados ¿no? entonces ese es del lado izquierdo ¿no? o sea ya sabemos quiénes serramos ¿no? a partir de la base canónica del lado derecho en realidad vamos a tener es el vector esto es igual al generado del 1,1 y del generado menos 1,0 entonces en nuestro vamos a ubicar nuestros vectorcitos entonces el 1,1 digamos que es este vectorcito en diagonal y el otro es menos 1,0 si yo tomo el generado de estos dos entonces el espacio vectorial geométricamente o gráficamente se está viendo de esta manera pero al final también me estaría llenando como una hojita de papel entonces lo que está en color anaranjado es la visualización del conjunto generado por beta2 que es a partir de estos dos vectores entonces lo que digamos que la esencia de esta demostración es si nosotros logramos tomar un vector el que sea de x,y la pregunta es si esta flechita también la puedo dibujar en este lado con esta visualización entonces este que tengo aquí es r2 con la base tanónica y con este pues es con beta2 entonces se cumple la contención o sea que quiere decir que este vector x,y lo puedo escribir en el plano donde está anaranjado pues es equivalente que analíticamente o con cuentitas que lo puedas expresar como combinación lineal de los vectores que están aquí de los que generan este espacio y los vectores que generan este espacio es el 1,1 y el menos 1,0 entonces que quiere decir que al x,y lo tendríamos que poder expresar como esa combinación lineal entonces esta igualdad es decir ah bueno esta flechita quiero poderla dibujar en este espacio entonces ahí está ¿no? entonces esto es justamente lo que queremos demostrar ¿no? que se cumple esta igualdad ahora lo que nosotros sabemos es que este vector y ese vector están en R2 y todo este y todas las operaciones o cómo se está comportando este espacio es igual que bueno se parece mucho a R2 porque son vectores que están en R2 ¿no? entonces la pregunta aquí justamente con esta contención si es que se cumple es si todos los vectores que están acá en el plano rosita lo puedo meter en el plano anaranjado esa es la esencia si no hay si todos y cada uno de los vectores entonces eso es justamente como lo representamos en nuestra demostración lo representamos con esta igualdad entonces esta igualdad es cierta si solo si entonces empezamos a utilizar las operaciones de R2 alfa 1 menos alfa 2 coma alfa 1 eso es equivalente a tu sistema de ecuaciones las primeras entradas son iguales x es igual a alfa 1 menos alfa 2 y y es igual a alfa 1 entonces la contención se cumple y de hecho aquí tenemos puro si solo porque este sistema de ecuaciones si tiene solución es por eso que se cumple la contención entonces es definir o sea quise hacerlo como visualmente que es lo que se está haciendo pero la contención tal cual lo que estoy usando es la definición de subconjunto no sé si se resolvió la duda o confundí más no si está bien si de hecho si lo veo como más claro gracias ok va que va entonces de hecho esto que estamos aquí lo que estoy proyectando con esta visualización dado que ahora si como tenemos que R2 lo podemos visualizar como esta hojita como con los entonces aquí tengo la base canónica y a partir de estos dos estoy generando R2 entonces tenemos dos bases que me están representando el mismo espacio vectorial pero es eso me representa el mismo espacio vectorial pero la estructura del espacio vectorial es totalmente otra porque por un lado tengo una cuadrícula como muy bonita o sea en el sentido como muy clásico cuadrado y en el otro son diagonales dependiendo de qué es lo que estén trabajando y demás pues nos va a convenir una sobre otra o va a ser indistinto entonces el hecho de que yo pueda escribir cualquier vector que está en visualizado en la base canónica yo lo pueda representar de este lado pero eso depende muchísimo de cómo estén nuestros vectores entonces digamos a lo mejor anda por aquí pero yo tanto como puedo pasar del lado derecho o del plano rosita al anaranjado pues también podría escribir decir ah bueno pues a lo mejor este vector lo puedo escribir como un vector de acá ¿no? y sí pues de hecho es el mismo ¿no? acá lo puedo escribir entonces este efecto de ida y vuelta lo vamos a ver más adelante pero en realidad es que podemos definir una función biyectiva que vaya de un lugar a otro y lo único que nos va a interesar es a dónde va a ser la regla de correspondencia de nuestras bases si conocemos a cuál es la imagen de cada una de nuestras bases entonces vamos a poder visualizar nuestro espacio vectorial ¿no? dependiendo de cuáles si estamos en R2 pues es fácil dibujarlo ¿no? si estamos en conjuntos espacios vectoriales un poco más complejos como el espacio de funciones pues a lo mejor la visualización no es tan trivial ¿no? pero eso es lo que estaría pasando como que como funciones biyectivas y también esta noción la vamos a recuperar cuando veamos cambios de base ¿no? entonces vamos a poder transformar o cambiar de base de nuestro espacio vectorial simplemente vamos a decir que son equivalentes bajo funciones diyectivas ¿no? y que guarden la estructura que eso van a ser nuestros isomorfismos pero bueno bueno antes de de continuar dudas preguntas ¿no? bueno entonces pues vamos a seguir con nuestro ejemplito bueno ya terminamos tenemos nuestras bases y la bueno aquí les puse como ¿cuál es? ¿existe alguna diferencia a considerar entre un espacio y otro? pues en realidad lo que vamos a lo que está cambiando es nuestra visualización ¿no? entonces ah bueno yo les dibujé otro pero ahí están ¿no? entonces vamos a tener que nuestro espacio vectorial visto de nuestra base canónica pues es justamente nuestro plano este usual y el otro es justamente con nuestros diagonales ¿no? entonces ahí tendríamos nuestros la visualización eso es lo que estaría cambiando ¿no? entonces a lo mejor nuestras bases no nos interesa mucho qué vectores estén si queremos solo bases da lo mismo pero si queremos visualizar nuestro espacio vectorial puede ser distinto ¿no? y bueno este nuestra segunda observación es que el generado del vacío pues es el subespacio cero y lo que ya sabemos es que el vacío también es linealmente independiente por convención eso quiere decir que la base para nuestro subespacio cero es el vacío ¿no? entonces ese es un caso bien peculiar ¿no? el vacío es base del subespacio cero tenemos eso y vamos nos quedan poquitos minutos creo que no me va a dar tiempo de mostrar esto vamos a ver hasta dónde lleguemos pero tenemos el siguiente teorema el siguiente teorema justamente tiene que ver con la unicidad de nuestros escalares el ejemplo que acabamos de ver nos dice que si el sistema de ecuaciones tiene solución entonces genera o si la única solución es el cero quiere decir que nuestro conjunto es linealmente independiente en el caso donde tenemos bases entonces todos y cada uno de nuestros vectores se van a expresar de manera única como combinación lineal de nuestros vectores entonces quiere decir que la solución a nuestro sistema de ecuaciones tiene que ser única entonces vamos a demostrar eso es un teorema de sí solo sí entonces vamos a demostrarlo vamos a demostrar la idea yo creo que es lo que hicimos a tiempo entonces pues vamos a suponer que tenemos una base y vamos a demostrar que se puede expresar como manera única entonces vamos a suponer que tenemos una base ah bueno voy a dejarlo ahí porque no sé si lo están copiando dejo el teorema ustedes me dicen si ya lo puedo quitar y bueno pues nos quedan muy poquitos minutos si no quisiera ir corriendo entonces este lo vamos a demostrar en la siguiente sesión la esencia pues es justamente incluso ustedes pueden intentar demostrarlo la esencia es utilizar la definición de generado ajá este y bueno si queremos demostrar que algo es único de manera natural pues que es lo que hacemos pues vamos a suponer que existe otra combinación lineal para nuestro vector b entonces digamos que voy a tener la combinación lineal desde 1 hasta n de alfa prima y de b is donde estos son elementos de nuestra base entonces lo que vamos a demostrar es que estos alfa primas son iguales ahí son iguales a las alfa is ¿no? entonces eso es la esencia de nuestra demostración y no quisiera hacerla corriendo entonces quedan 5 minutos entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión y bueno ya que tenemos esto ¿qué es lo que vamos a seguir trabajando? pues ya tenemos este pues otro repaso muy fuerte de qué son bases ya tenemos qué son dimensiones entonces pues vamos a tratar de demostrar que todo espacio vectorial de dimensión finita tiene base ¿no? ese va a ser nuestro nuestro gol inmediato de esta semana ¿va? y pues nada no sé si tengan alguna duda pregunta ¿no? ¿todo bien? ¿todo bien? perfecto ¿cómo ¿cómo encontrar bases? ah justamente ese es el teorema bueno lo que vamos a ver vamos por ejemplo voy a vamos a vamos a trabajar una noción si nosotros tenemos a B un K espacio vectorial de dimensión finita la pregunta es ¿cómo encontrar beta base? entonces la noción de la demostración es la siguiente nosotros sabemos que si yo tengo un vector ese es un vector distinto de 0 entonces es linealmente independiente ¿sí? entonces me tomo este conjunto nosotros sabemos que es linealmente independiente ajá porque B es distinto de 0 y si yo me tomo el generado pues esto me da un subespacio vectorial ¿no? entonces eso es un subespacio vectorial la pregunta es aquí empieza algo super binario B W es igual a B si la respuesta es que sí entonces beta es el vector que tiene solo a B entonces bueno creo que aquí no sería así ¿no? sería la respuesta es bueno lo voy a dejar así como lo tenía escuto si la respuesta es que no es decir que W es distinto a B esto quiere decir que existe otro vector B digamos le voy a poner este B1 B1 existe un vector B2 tal que B2 es distinto de 0 y B2 no pertenece al generado de B1 ¿sí? porque si no son iguales quiere decir que hay un vector que está aquí que no está acá y nuevamente nos preguntamos el conjunto que tiene a B1 y a B2 son linealmente independientes justamente por esta condición ¿no? entonces es linealmente independiente y nuevamente nos preguntamos si este W2 es igual a B si esto es cierto entonces beta nuestra base es B1 como B2 si la respuesta es que no es decir que W es distinto de B1 entonces existe otro vector B3 distinto de 0 y que no está en el generado de ninguno de los dos como no está en el generado entonces el vector el el conjunto que tienen los tres vectores es linealmente independiente y nuevamente nos preguntamos ¿este vector este conjunto genera tome espacio vectorial sí o no? si la respuesta es que sí entonces ya tienes una base ¿no? entonces todo es como muy binario sí no si la respuesta es que no continúas pero este procedimiento tiene fin se termina ¿por qué se termina? porque sabemos que la dimensión de B es finita entonces esta es una notación o es N ajá entonces sabemos que a lo más nuestra base va a tener N vectores ¿no? porque estamos bajo el supuesto de que nuestro espacio vectorial es de dimensión finita entonces lo que estaríamos haciendo es a nuestra bolsita o nuestro conjunto si aquí lo veo como este que va a ser beta voy a empezar voy a empezar a meter nuestros vectores B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 bla 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 con la condición de que no estén los generados de los anteriores eso es el procedimiento que estaremos utilizando para encontrar bases cuando tenemos espacios vectoriales de dimensión finita y es ahí justamente cuando voy a regresar a ver si me encuentro rápidamente mi hoja infinita justamente en esta parte cuando el estudio de nuestros espacios vectoriales se divide en aquellos que son de dimensión finita y aquellos que son de dimensión infinita porque la manera de construir aquí nuestras bases es simplemente estar metiendo elementos a nuestra bolsita a diferencia de lo que vamos a tener en conjuntos infinitos que la manera de ahí de utilizar encontrar nuestras bases va a ser de otra forma para eso vamos a necesitar el lema de Sol pero esa sería la idea intuitiva de cómo encontrar bases y en particular cómo demostrar que un espacio vectorial de dimensión finita tiene base no sé si tengan alguna otra duda pregunta bueno pues que tengan una bonita tarde y pues nos tenemos tenemos no